No lo piden. Bueno, a ver si puedo, este. Mamita. Que a ver si puedo entrar. Sí, nomás, este es video, estoy haciendo video. Sí, nomás, si me lo cuida, es video, eh. Regina, ten cuidado aquí. Mami, te están diciendo que no te haces ahí. Uy, ¿para dónde? ¿Cómo se abre, señora? Acá. Mira, igual, de aquí también me puedes tomar una. ¿Cómo se hace un limón? No, no, sí, ya. Toma de aquí las dos solas. Listo. Bueno, vamos a ver si podemos. Mande. Pues es que como que estaba ya usado, ¿no, señor? Claro, pues sí. Bien, 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 bien. Levanten el pie bien. De la punta, de la punta. Ay, me caigo. ¿Ya? Ay, gracias. A ver si podemos pasar. Dame yo, eh, dame yo. No voltear para abajo. Eh, no voltear para abajo. Ay, no, pero ¿cómo no voy a voltear? Para abajo no voltear. Ay. Miren, aquí está el puente de vidrio. No. Ajá. Ay, no, me da miedo. Este se siente bien raro. Me tiemblan las piernas. ¿Te gustó? Ay. En verdad que sí se siente muy feo. Ya te lo dije. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es todo lo que les voy a tomar aquí porque no dan tanto tiempo. Y yo quiero que me tomen una foto. Bueno. Aquí estoy en el puente de vidrio. Ay, miren. Vean, 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 vean. Se siente muy feíto. Bye.